¡Suscríbete al canal! Y será el encargado de interpretar el himno nacional. Él lo ha dado a conocer en su cuenta de Instagram, donde escribió, Voy a cantar el himno nacional en la pelea de Canelo vs. GGG2. Vamos a poner en alto la bandera mexicana mi gente. Entérate, e independencia en pañales. Los Rugrats protagonizan decoración en el Zócalo. En este corto mensaje agregó muchas gracias campeón arroba Canelo por creer en mí desde los 16 años. Todavía me acuerdo, todo tembloroso y con mi guitarra reemocionado, cantando lo que apenas sería grabado jajajaja. No te pierdas, paseo nocturno gratis en Turibus a todos los patriotas es un sueño pa' mí esto, muchas gracias a todas las personas que hacen a Christian Nodal. Los amo, escribió al lado de una foto donde está al lado del campeón. Además da a conocer el nuevo sencillo No te contaron mal de su disco que está a punto de salir a la venta. Canelo y Golovkin subirán al ring el sábado 15 de septiembre en duelo de revancha luego de que en 2017 el combate entre ambos terminó empatado en controvertida decisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!